La visión de Chile es un símbolo de nuestra identidad. Hemos abierto hace poco su centenario, 1904. Lo celebramos con dignidad en 2004. Estamos en un momento de grandes efemérides, tristes algunas, gloriosas otras. Triste la de 1907 con la mazanza de Santa María de Quilio. Gloriosa 1908 con el centenario del nacimiento de Salvador Allende y desafiante el Bicentenario del 2010. Llegaremos a ese Bicentenario con Neruda y Gabriela, con Víctor Jara, con Salvador Allende, con Violeta Parra, con todos los héroes de nuestra independencia, con los Higgins y Carrera, con San Martín y Manuel Rodríguez. Volveremos a pensar en los grandes ausentes. Levantaremos nuestra voz para decir, viva José Manuel Balmaceda, ¿dónde está Diego Barros Arana? ¿Por qué no hemos hablado de Andrés Bello? ¿Por qué no hemos dicho Reca Barre? Y todos esos, todos esos nombres, los encontraremos en el canto general que Neruda desplegó para nosotros. En este día, compañeras y compañeros, no sintamos la tristeza de la muerte, sino el orgullo de haberte pasado por esta vida, por esta tierra, compartiendo los sueños y la obra de gente que como Pablo Neruda nos interpreta, nos sirve, nos ha amado y merece nuestro reconocimiento. Pablo Neruda junto con Matilde estarán entre nosotros, vivos, presentes, luchadores, ahora y siempre. Una canción dedicada a don Pablo que se llama La Murga. Es la murga de la vida, es la murga de la muerte, es el grito en ardecir, carnaval del excluir. Es la murga de la vida, es la murga de la muerte, es el grito en ardecido que desgarra el oprimido, es la murga de la vida y de la muerte, construyeron su destino, hipotecando la historia, sobre miles de pitafios, mancharon la memoria de aquellos que cayeron al ocaso, patucadas al compás de la esperanza, con el alba vestiremos nuestros sueños. La comparsa nos disfraza la esperanza, el delirio del atardecer, verá en tu rostro, la canción de nuestro amanecer. Caradura renovado, victimario silencioso, socionista del mercado, antifaz de poderosos, bailando al amparo de tu ley, carnaval del marginado, es la murga de la vida, que bronca por todos lados, construyendo día a día, el sendero que anheló ayer. carnaval del marginado, es la murga de la vida, carnaval del marginado, que bronca por todos lados, construyendo día a día, el sendero que anheló ayer. Entonces, yo soy simbólico, doblemente simbólico, Gracias.